El sábado 29 de noviembre de 2008, Laboratorios de Mundo S.A. de C.B. celebró su 15 aniversario. Por tal motivo sus propietarios Edmundo García y Zulmar Aseli Rodríguez Gómez prepararon un evento especial. Nos es plato recibirnos en esta que es su casa. Bienvenidos a este 15 aniversario de nuestra empresa de Mundo. En el festejo obtuvieron como invitados especiales a Mario García Rubio, gerente de planta, Dolores Ortega, Armida Pedrosa, Mari Navarro y familia, Marcos García y Julio Cortés. Es para mí un enorme orgullo pertenecer a esta gran familia. Más que una empresa, es una familia. Esta gran familia del mundo que trabaja hombro con hombro. Un aplauso por favor para mi hermano Edmundo García. Gracias a todos ustedes, es un honor que esté en estos 15 años. Todos y cada uno hemos puesto un granito, un granito de tu trabajo. Bienvenidos y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Esta empresa cuenta ya con más de 15 años en el mercado. Luego de surgir de la inquietud de sus propietarios, quienes se fijaron el objetivo de ofrecer productos que beneficiaran el equilibrio de la salud de la población, creando conciencia en el cuidado personal mediante un amplio catálogo de suplementos alimenticios. Estos productos ya se encuentran en toda la República Mexicana, mismos que son producidos con materia prima que cuentan con un certificado de calidad expedido por la Secretaría de Salud. Como valores agregados para sus clientes y consumidores, los productos se pueden adquirir en abonos y con entrega a domicilio, así como con descuentos especiales en compras de contados. ¡Gracias!